Nosotros no nos enteramos mucho, pero sabemos que lo pasó, lo dispararon todos ellos. Nada más sabíamos eso. ¿Sabían que falleció? Es una lástima, ¿no? No puede pasar a todos. Acá no se siente muy seguro, la vecindad de acá de la plaza. Estamos todos preocupados y tenía que haber una asamblea, pero no la hicieron. No sé cómo, ¿cuándo la harán, no? Se están juntando en la zona de 115. ¿De este lado no se han juntado los vecinos todavía? Acá todavía no, tenían que hacerlo en el sábado o algo por ahí, pero no pasó nada. No sé cómo harán ahora, ¿no? ¿Está complicada trabajar en estas condiciones? Acá sí se tiene miedo, porque cualquier dato te puede pasar algo. ¿Cuál es el momento más complicado para ustedes? En la noche, en la noche y a la mañana también, porque a esas horas son los más peligrosos. ¿Hay policía circulando o haría falta más presencia policial? Hay policías uno que otro, pero después nada más, se van, hace un momento y se van. No, con una indignación que es increíble. No, no. Es indignante, o sea, ya no tenés cómo expresar lo que se siente. Tiene que ver con el miedo, con la bronca. Recién un vecino nos decía, ¿qué hacemos? Porque no podemos trabajar a puertas cerradas, pero todos terminan atendiendo al cliente tras las rejas obligados. Tal cual, y el tema de la reja, no sirve, no sirve. A mí me robaron estando toda enrejada. No sirve. Y sí, cada vez que vos abrís la cortina del negocio, te quitan 10 años de vida. Porque es terrible el miedo y la bronca. Porque vos estás laburando. Vos laburás 12 horas para que venga un guacho de esto, perdón la palabra, te robe lo que vos laburaste durante 12 horas y encima con riesgo es que te mate. Por nada. Porque qué puede llegar a robar en un comercio de este barrio. ¿Qué viene pasando en el barrio últimamente? Con el tema de seguridad, con el tema de iluminación que pedían los vecinos. ¿Pasó con la muerte de Francisco, el médico? ¿Ahora pasó con la muerte del verdulero? Absolutamente nada. Nada. Todo sigue igual. Todo sigue igual. Lo único que ayuda, ayuda entre comillas, es los caminantes. Cuando vos ves los caminantes, laburás un poco más tranquila. Pero tampoco dan abasto. Porque los chicos hacen dos cuadras, como yo digo. Hacen dos cuadras y a mí me afanaron 10 veces. Y ellos están caminando porque no están custodiando un negocio específico. Estás más tranquilo. Pero tampoco eso te garantiza nada. ¿Por dónde pasa la inseguridad? ¿O por qué te parece que hay tanta inseguridad en esta zona? Por la droga, olvidate. Olvidate. Por la droga. Por la droga. Vienen a comprar droga. Te cruzaron y te mataron para ir a comprar droga.